o todos los míos tú mira mira la primera de toda mi vida última la nitidez mis 25 céntimos tú estas monedas que las pidas en internet y algunas que valen igual 100 euros o por esto 25 pesetas de cuando era yo zagal tú por el toque maja maja del 94 tú toda la mañana sacando hierros ya era hora de que salga algo bueno tú justo acabo de hacer este agujero tú y se ha puesto a nevar pero lo mejor ha sido el hallazgo tu llevo todo el día sacando herraduras y por ahí un botón con el escudo de españa me parece que pone carabiner o tú no algo así porque no se entiende mi hija majo majo tú puede que carabineros ya lo limpiaré ellos lo enseño hoy me ha salido también la moneda de 25 pesetas y por ahí luego se enseño todos los hallazgos míate tú como nieva la hora del recuento todo vamos a ver por dónde empiezo más de 100 agujeros sé tú llevo la espalda como una s herraduras enteras partidas cachos de herraduras pedazos y y tal clavos clavines clavazos osclavos de las herraduras tú clavo torcido clavo para allá la chapa chapa chapin o chapa de de cava de botella de las viejas de las nuevas tú o tajador unas monedacas y lo más majo me da mí que ha sido esto de aquí vamos a ver los carabineros tú o botón de un carabinero pues anda tú esto en chatarra vale súper sonoro y esa de euro que poco me va a durar es el de marzo tú me cojo unos pocos de marzuelos para la cena con estos poquetes ya volverá ha empezado la temporada de los marzuelos mayormente hay buena brotada empezó hace tres semanas pero como no había agua y ahora ya esta semana se ha notado ya lo vais a ver en el vídeo ya lo típico que te vas durmiendo por la carretera y pimba tortazo pues a mí no me pasa tú yo me hago un café maquita de estos y apañado a grandes problemas grandes soluciones tú y tarda dos minutos o por ahí ahora empezar a gotear ya verás ya más sueño más café tú no está nada mal la maquita tú la pequeña maquita tú mira mira como he echado calor a tapa abierta tú aul le queda aún mira mira uy esto va a saber a café uy que poco café queda ya me cago la mar detalle de la maquita pues mayormente que cuando hace mucho frío te puedes coger doscientos cuarenta mililitros de sopa y te la calienta la sopa todo hora cuarenta y tres minutos diez grados centígrados control de aquí no pasa ni el tato no un pequeño marzo vuelo tú en pixar no 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 ¿Qué pasa, Punchetas? ¡Ay, cómo me siguen a Punchetas! ¿Qué pasa, Rubellón? Aquí empieza, o todos los míos, todo. ¿Cansaos de la leña mala? Leña de operineo, mira, mira cómo tira. Ya está encendida, tú. Ahora se hace la buena, da Rubellón. ¿Qué te hacía que te mordía, eh? Mira, mira cómo disimula, tú. Ahora, ahora, le empieza a morder, Rubellón. ¡Ya te cogen a la policía, ya! Mira cómo le pisa la cabeza. Mira, mira cómo le pisa que tú te haces. ¡Hora! Mira, mira cómo le pisa. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué pasa, Rovellón? Punchetas está encima del cojín y Rovellón encima de Punchetas, ¿verdad, Punchetas? ¿Qué te hace? ¿Qué le hace, Rovellón? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Busca, Rovellón! ¡Busca! 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 ¡Busca!